Más de 6 millones de tratamientos realizados en los diferentes servicios de rehabilitación integral han permitido en gran mala reincorporación de miles de personas a la sociedad. Las patologías de mayor morbilidad en estas consultas están relacionadas con afecciones del sistema óseo y los trastornos neurológicos, con evidentes resultados tanto en pacientes adultos como en aquellos de edades pediátricas. Bueno, nosotros comenzamos acá en la sala a los cuatro meses porque él no tenía sustento encefálico, ya que es un niño prematuro de ocho meses. A partir del momento en que comenzó aquí se notaron las mejorías en el sostén encefálico de él, ya sostiene la cabeza, gira solo. La cabecita era la diaba para el lado derecho y ya lleva 10 días de rehabilitación y todo bien, ya sostiene la cabecita. Granma tiene alrededor del 60% de su geografía en zona de montaña, con muchas comunidades de difícil acceso. Sin embargo, hasta los lugares más apartados llega el programa, garantizándose en salas de televisión. Tenemos 419 salas de televisión y de ellas 154 pertenecen al plan turquino, todas con un impacto muy alto. Para garantizar mejores resultados en la atención primaria, el programa de rehabilitación ha consolidado en esta provincia las consultas de psicoprofilaxis para embarazadas y el servicio de secesión tabáquica para los pacientes que quieren abandonar el hábito de fumar. De esta manera, Granma perfecciona sus servicios y mantiene la calidad de la salud a tono con las indicaciones que orientó la última visita gubernamental al territorio. Llevamos cuatro años consecutivos obteniendo el primer lugar a nivel nacional. La rehabilitación también va por más en este 26 de julio. Dayamis Monjes y Catius Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dayamis Monjes